Terminamos con esta artista maravillosa, espero que esta canción y este momento lo reciban ustedes con la gracia que será transmitido a través de su maravillosa voz. El Señor nos habla todo el tiempo. Lily Goodman, señores, hasta mañana. Me faltan acordes, se agotó el diccionario, se acabó el calendario y aún no he terminado de decir lo que siento. Una vida no me da para cantarte, una vida no me da para adorarte, una vida no me da por eso inventaste la eternidad. Porque una vida no me da para exaltarte, una vida no me da Para amarte una vida no me da, qué bien que inventaste la eternidad. No todo está dicho, no, 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 no todos lo saben. Iré a las naciones y haré mil grabaciones Inventaré una alabanza que salga de mi alma Con nuevas palabras, con nuevas palabras, oh Jesús, y dándote gracias Una vida no me da para cantarte, una vida no me da, para adorarte, una vida no me da, Por eso inventaste la eternidad. Porque una vida no me da para exaltarte, una vida no me da, para amarte, una vida no me da, Qué bien que inventaste la eternidad, la eternidad. Esta noche, Maracela. Oh, my! Música Gracias.